¿Está acá la vuelta? Sí. Y cuando habla se le ponen los ojos así y ahorita me ha vestido así. ¡Oye, la mano! ¡Vamos así, tiraje! ¡No! ¡No! ¡Mira, cuando habla se pone... ¡Cuál es la mejor hora para ti! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Carrot, chics everywhere! ¡Muy bien! ¡Me estoy grabando a tu grabación! Lo tenemos todo Como que somos Casas fantasmas ¡Chau! 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 Esto es un día que dio ahí ¡Uy, limón! ¿De qué es hoy? Vamos a hacerle algo ¿En las copias? No, las que vamos a llevar aquí a los dos ¡Ah! Le toqué la cara Perdón, le toco el cabello Perdón, le toco el cabello Perdón, le toco el cabello